Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de hoy. La candidata presidencial republicana Nikki Haley está demostrando ser una fuerza a tener en cuenta en las elecciones de 2024. Según su campaña, en las seis semanas desde que anunció su candidatura, ha recaudado impresionantes 11 millones de pesos de dólares. Esta recaudación provino de decenas de miles de donaciones en los 50 estados de Estados Unidos. Gracias a esta recaudación masiva de fondos, Haley está terminando el primer trimestre con 7.8 millones de pesos de dólares en efectivo disponible. La directora de campaña de Haley, Betsy Angme, dijo en un comunicado, los votantes y los donantes claramente están respondiendo al mensaje conservador de Nikki y su llamado a una nueva generación de liderazgo para hacer que Estados Unidos sea fuerte y orgulloso. La campaña minorista activa en los estados de votación anticipada ha sido un factor importante en la recaudación de fondos de Haley. La candidata ha estado viajando a través de los estados clave y ha recibido una respuesta entusiasta de los votantes y donantes por igual. Su campaña señaló que 67 mil donaciones fueron de personas que contribuyeron con 200 pesos o menos. Los aliados de su campaña argumentan que su destreza financiera demuestra que ella es la clara alternativa a Trump. En las primarias republicanas de 2024, Haley comenzó la semana con un viaje a la frontera sur, donde dio a conocer planes para abordar la crisis de inmigración y seguridad fronteriza. También se ha quedado perpleja en 19 eventos de base en New Hampshire e Iowa, según su campaña. Nikki Haley ha dejado en claro que no será subestimada en esta carrera presidencial. En su discurso de anuncio en Charleston el 15 de febrero, dijo, me han subestimado antes. Eso siempre es divertido. Su campaña ha demostrado ser una verdadera fuerza a tener en cuenta y seguiremos informando sobre su progreso en las próximas semanas y meses. Manténganse sintonizados. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.